1-3-3-1 1-3-9 girarse y cuando está a punto de perder la pelota él persevera y la gana la entrega a la derecha y profundiza es decir, es un jugador que ha estado en todas las partes de la jugada ¡Ojo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, gol de la Real Sociedad que aprovecha un balón en medio campo para enviar un auténtico misil y batir la portería a Miquel Oyarzabal de Sergio Álvarez en el minuto 32 de la primera mitad. Una acción rapidísima que volvemos a ver, la puso Sergio Álvarez para Andreu Fontás, rechazó con pierna izquierda pero por dentro y fíjate que regalito Santi a Oyarzabal que está muy atento y bate la portería del conjunto celeste. Bravísimo error del portero pero también hay que decir que hay que colocar esa pelota dentro, para mí no es fácil el remate, un remate seguro, natural.